Haciendo Muy bien Los niños limpiadores Muy bien Vale, vale Un buen drive Un buen drive Ahora, ahora nos vamos a casa ¿A qué hacer? A comer ¿Qué día estamos hoy? Día 11 Día 11, ¿Domingo? Sí Venga chicos Vale, Joan Mueve el coche Vale, déjalo por allí Por cálculo por allí Vaya dos Hola Hola Tony, mueve el coche Venga, vuelo Está un poco guarrindongo el coche, ¿eh? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho para tenerlo tan guarrindongo? Comer cacahuetes ¿Comer cacahuetes? Ellos todos tienen A ver cómo está quedando Bueno, bien Más que bien Hombre Pulir La cera Pulir La cera Venga va Venga, toma Cógelas todas Vamos a ponerlas Las pequeñas van detrás Venga, a ver las pequeñas Una En medio no, hombre Al lado La más antigua En medio Ya, pero yo no me quiero quedar a la cera Venga, así Ya la segunda vez que me la cedo Venga, pasa nada, hombre Está delante Venga, va a ponerla delante Venga ya A ver A ver Quítalo Vamos a ver que como queda Así torcida, ¿no, hombre? Ay, perdón ¿Cómo la vas a poner? ¿Así? La parte delgada delante Así Yo creo que la estás poniendo al revés, eh Yo pondría la parte delgada delante Ay, que nunca he puesto esta Ahí, ahí Venga, venga Bien colocado Ahí Venga, ahora vamos a colocar la otra Joan La otra Queda súper limpia Vale Perfecto Vale, ya tenemos Coche nuevo, tío ¿Han?